Hola, soy César Banegas y hoy voy a visitar la Fundación Arte Sin Fronteras, una bonita experiencia que mezcla solidaridad, lo nuestro y el arte, una fundación que pertenece a la Academia de Artes Guerrero, una escuela de formación artística. Esta fundación maneja dos grandes programas. Uno es Arte y Cultura por la Paz, con niños y adolescentes de SOH, escasos recursos, ellos tienen música, teatro, danza, arte, todo totalmente gratis. Y la otra es Arte y Talentos Especiales, que vincula a adolescentes con discapacidad cognitiva. Estoy con Lizeth Quique, asistente de dirección de la Fundación Arte Sin Fronteras. ¿Qué es Arte Sin Fronteras? Bueno, Arte Sin Fronteras es un programa que se enfoca en jóvenes con discapacidad cognitiva, como síndrome de Down, autismo, retardo mental leve y síndromes asociados. Nace más o menos hace unos ocho años, bajo la dirección del maestro Carlos Guerrero, porque su único hermano tiene retardo mental. Cuando Victor Hugo termina como toda la etapa escolar, empieza a tomar clases aquí en la Academia y Carlos empieza a ver que él tiene unas habilidades y una sensibilidad de color muy buenas y muy altas. Con el tiempo, Victor Hugo pues termina de tomar todas las clases y compañeros de Victor Hugo empiezan a acercarse a tomar las clases y es sorpresa que no solo él tiene esas capacidades y esa sensibilidad artística tan elevada, sino que muchos de sus compañeros también. Se empieza a generar todo un programa de artes plásticas para personas en condición de discapacidad que ven todas las materias de un estudiante regular, pero con metodologías especializadas en cada uno de ellos. Ellos ven un programa de artes plásticas de tres años, seis semestres, donde al culminar obviamente reciben su certificación como artistas plásticos. El año pasado se hizo una convocatoria abierta a las personas en condición de discapacidad física, cognitiva y motor, donde cada uno tenía que enviar una obra y hubo jurados tanto internos como externos y con el apoyo del Parque La Colina se otorgaron diez jóvenes para que estudiaran estos tres años gratis con todos los materiales incluidos. ¿Cómo la experiencia de esta fundación con este tipo de personas? Bueno, ha sido una experiencia más maravillosa en el área, por ejemplo, de dibujo. Te les dices, bueno jóvenes, mañana hay que traer un dibujo con estas características. Ellos no se traen uno, sino te traen cinco o diez, porque en realidad ellos quieren hacerlo como el docente dice, porque salen de acá a seguir haciendo lo que aman, entonces son jóvenes que no paran. Además de eso, pues su sensibilidad al color tan alta, pues ha permitido que el resultado plástico sea increíble. La pregunta que siempre hacemos en Colombia, si es solidaria, ¿eres casada? Sí, señor. Sí, señor. Se comenzó a hacer un grupo que se llama Arteas y Perteras. En ese tiempo no había, todavía no era fundación. Hasta ahora, la fundación era Perteras. Y entonces comencé a estudiar aquí en la academia, me metí muchos cursos de pintura y dibujo de la meca. Como nosotros no manejamos niños dentro del programa, Víctor va a abrir este grupo para manejar a los niños más pequeños con discapacidad. Estoy con Miguel Ángel, un artista en formación, uno de los beneficiarios de este programa. Cuéntanos un poco sobre tu proceso, por qué estás acá. Yo creo que Dios cumple mis sueños y pues una de mis metas siempre fue estudiar artes plásticas. Una vez pasaba por acá, le hice a mi mamá que algún día yo estudiara acá. Y pues mi mamá dijo, mijo, pues es difícil para pagar el estudio de mi mamá algún día. Hubo la oportunidad de ir a la beca con la colina. Estoy dispuesto a aprender y a soñar en grande. ¿Qué otras actividades realizas acá? Toda la parte de pintura, cerámica, dibujo estructural, diseños digitales, cuerpo. Bueno, entonces Miguel Ángel me va a enseñar lo que ha aprendido. Yo voy a salir acá experto en cerámica. ¿De qué época es esto? Prehistoria. Entonces tengo que hacer bolitas y después con las bolas, con las manos, uno va aplastando. Voy a hacer un mini jarrón. Bueno, efectivamente no pude. Este es una de las obras que acabas de terminar aquí, otro de los artistas. Quedó bien bonita. ¿Así te va a quedar el tuyo? El diseño, el mío es diferente. Ah, igualito, sí. Quedó súper chévere. ¿Cuál es tu sueño acá? Yo pasé por una cinta en mi vida que casi acaba con mi vida, entonces mi motivación siempre fue el arte, entonces el arte me superó, entonces tengo un lema que es súper arte. Entonces a futuro mi vida es poder enseñar a más personas o poder dar algo de mí al mundo. Miguel Ángel, pues ojalá te acuerdes de tu primer alumno que te salió como malo. Estoy con el profe Steven, que es el profe de cerámica. Ya estuve yo probando, intentando, pero evidentemente eso es bien difícil. ¿Cómo la experiencia de trabajar con estos nuevos artistas? Pues realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora en el campo, tanto profesional como personal, ¿no? Realmente esa etiqueta de especial es bien significativa porque ellos a uno le impregnan como una alegría que es inexplicable, ¿no? Llego muy feliz a que es clase y es muy grato como docente ver cómo se alegran también como por aprender algo nuevo. ¿Cómo se logra la solidaridad desde el arte? El arte es un elemento que permea muchísimas cosas. Es un lenguaje que permite, digamos, expresar a veces lo innombrable. Yo creo que desde ahí se construyen grandes artistas, grandes obras a partir de eso, ¿no? Pienso que ellos tienen todas las posibilidades y todas las capacidades para poder aprender. No hay que hablar como de barreras y eso. Yo soy muy estricto, digamos, como poniéndoles los trabajos y realmente sí ha habido una respuesta muy, muy, muy agradable. ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Sí es estricto el profe? ¿Sí es estricto? Es cuchillo, es cuchillo. Yo estoy viendo acá y estoy encantado con esto. Creo que sabes tener mucho trabajo porque me di cuenta ya siendo mamarracho, ¿qué dice? Tú eres un alumno ya de un buen tiempo, me imagino. Pues más que todo estoy iniciando, pero soy muy profesionista. Me gusta aprender todo desde el principio hasta terminarlo. Entonces estoy más que todo guiándome por el profesor. Pero esta sí es como un tipo de jarrita tradicional. Entonces estamos iniciando poco a poco, mejorándola, dándole a redondé. Entonces no dejándola que se viera un poco más tradicional y no tan moderna. Felicitaciones, un bonito trabajo. Colombia sí es solidaria hoy desde la Academia de Arte Guerrero. Aquí estoy interrumpiendo un poquito a Juan Diego. Juan Diego, ¿qué estás haciendo? Una vasija por arcilla. Excepto que me tocó volver a hacerla porque... porque resulta que hace una semana había metido unas bolas de arcilla para continuar la siguiente clase. Esta mañana revisé y resulta que se me había desparatado todo por ponerle un pez encima y por eso fue que se... Ah, se deshizo. Sí. Así nos pasa a los artistas. O sea, normal, ¿no? Sí. No olviden visitar la página web de nuestra Fundación Protagonista de hoy. www.fundacionartesinfronteras.org y seguirla a través de sus redes sociales. Aquí con mis amigos de la Fundación Arte Sin Fronteras les decimos hasta el próximo capítulo. Recuerden que si les gustó este video, les dan dedito arriba, suscríbanse a nuestro canal y escríbanos cualquier acto de solidaridad que ustedes quieren ver acá en este... Recuerden que Colombia sí es solidaria. ¡Colombia sí es solidaria! ¡Colombia sí es solidaria! ¡Colombia sí es solidaria! ¡Colombia sí es solidaria! ¡Colombia sí es solidaria!